Si tienes deseos y metas, entonces la ira seguro que estará allí, porque la vida es compleja. No estás solo en esta tierra. Millones de personas se afanan en por de sus deseos, se entrecruzan unos con otros, interfieren en los caminos de los demás. Si tienes deseos, entonces la ira estará ahí, la frustración estará ahí, la violencia estará ahí, y tu mente querrá acabar con todo aquello que se interponga en tu camino. Esta actitud de destruir los obstáculos es la ira, pero la ira crea sufrimiento. Por eso no deseas estar enfadado. El simple deseo de no querer enfadarte no te servirá de mucha ayuda, porque la ira es parte de una pauta mayor, de una mente que desea, de una mente que tiene metas, de una mente que anhela llegar a algún sitio. No puedes deshacerte de la ira. Por esto lo primero es no desear. Entonces has acabado con la mitad de posibilidades de que surja la ira. La base ha sido abandonada, pero entonces no es obligado que la ira desaparezca, porque te has estado enfadando durante millones de años. Se ha convertido en un hábito profundamente arraigado. Puedes abandonar los deseos, pero la ira persistirá. No será tan poderosa, pero persistirá, porque ahora es un hábito. Se ha convertido en un hábito inconsciente. Durante muchas vidas has estado acarreando con ella. Se ha convertido en tu herencia. Está en tus células. El cuerpo la ha absorbido. Ahora es química y fisiológica. Con abandonar simplemente tus deseos, tu cuerpo no cambiará su pauta. Esa pauta es muy antigua. También tendrás que cambiar esa pauta. Para ese cambio es necesaria la práctica repetitiva. Simplemente para cambiar el mecanismo interno, se necesitará la práctica repetitiva. Un recondicionamiento de todas las pautas cuerpo-mente. Por eso solamente es posible si has dejado de desear.